El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. La siguiente es una producción de Estrella Televisión. Estrella Televisión. Incendio en el barrio Los Álamos deja cuatro viviendas afectadas. Autoridades indígenas de Lloró alertan sobre un posible desplazamiento. El Hospital San Francisco de Asís de Quibdó realizará el primer simposio de cirugía general. Usuarios de Café Salud no serán atendidos en la clínica Vida, dice el gerente de esta entidad que SaludCop les adeuda cerca de 2.700 millones de pesos. Reconocido almacén fue saqueado en Quibdó. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias. CNC Noticias. Un líder político fue secuestrado en el municipio de Novitá. Su nombre es Marino Ibargüen. Marino Ibargüen, quien en su momento se desempeñó como líder político de la campaña del señor alcalde electo de Eiler Camacho, fue secuestrado por hombres fuertemente armados cuando se desplazaba por la vía Novitá. Cuentan sus familiares que desde la noticia de su secuestro se solicitó apoyo a las tropas del ejército y la fuerza de tarea conjunta Titán para su búsqueda. CNC Noticias. Un incendio en el barrio Los Álamos deja cuatro viviendas afectadas y 28 personas que lo perdieron todo. Alrededor de 28 personas resultaron afectadas por un incendio en el barrio Los Álamos. Fueron cuatro las viviendas incineradas. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas. Reportan cuantiosas pérdidas materiales. Nuestro cuerpo de bomberos recibió un reporte de un incendio estructural acá en el barrio Los Álamos. Acudió a atender la emergencia con el apoyo de los demás organismos operativos, Defensa Civil, Curruaj y la Policía Nacional. Dando un balance preliminar de afectación de tres viviendas totalmente destruidas, una vivienda averiada, cuatro familias afectadas, 28 personas. En este momento ya se está consolidando por parte del organismo operativo los nombres de cada una de estas personas a efecto de poder hacer la gestión de brindarles lo que es la ayuda humanitaria de emergencia a cada una de estas familias afectadas. Igualmente recurrir al concurso de la comunidad en hora de que nos puedan brindar lo que es el almohamiento temporal a cada una de las personas aquí damnificadas. Crise de acopete con dolor dice que su mayor preocupación son sus hijos, pues ha quedado prácticamente en la calle. La casa estaba sola porque los pelados trabajan, había uno que no estaba rapimoteando y cuando llegó pues no alcanzó a sacar nada. La otra que estaba también la que estudia, se le quemó la ropa, todo, todo, todo se le quemó. ¿Cómo se enteró usted? ¿Se encontró en el momento de la vivienda? En el presente momento en la vivienda sí, estaba el pelado, el joven. Pero yo venía subiendo porque yo me mantengo trabajando por allá abajo y subo de vez en cuando a ver cómo están ellos y cuando ven llegando las noticias que pues que la casa se quemó, la platica que había trabajado, toda se le quemó, toda la comida, no hay ni qué comer, ni dónde dormía uno, la cama, todo. ¿De dónde venía usted? De EBT. ¿Se logró con la sorpresa al llegar? ¿Llegó bien? Llegando y la sorpresa que está acabando, acabando de quemar la casa. ¿Allí no te dio alguna respuesta de algo que se te vea producido? Pues que el incendio inició de atrás, en lo que dicen, de una casa que estaba atrás, pues que de allá nació el incendio. Cuando la gente ya trató de buscar, a veces ya no había nada que hacer. ¿Recibó apoyo en la comunidad? Sí, la gente pues colaboraba una vez a apagarla, llamaban a los bomberos, vinieron a apagarla, pero ya todo eso ha finalizado. ¿Dónde piensa eso? Mágenes de los peladitos en la calle, vea. ¿Cuántos niños? Yo tengo 10 hijos. ¿Cuántos hijos? 10. ¿Y no tiene, cómo va a ser por ahí? Si no es que algún vecino me recoja, estoy en la calle. John Freddy Serna Palacios, uno de los afectados de la conflagración, dice que desde temprano los miembros de su vivienda salieron a laborar como es costumbre, y cuando regresaron encontraron esta trágica noticia. Además afirma que tuvieron una cuantiosa pérdida. El balance que tenemos presupuestado es por unos 17 millones de pesos, pues como vivíamos en calidad de arrendatario, entonces la vivienda no era nuestra, y los enceres tenemos evaluados en esa cantidad. Otro de los afectados relata cómo recibió la triste noticia. Yo estaba trabajando, y cuando nos dice que se me había quemado la casa, solamente me quedé solamente con lo que tenía puesto, y a la semana que había trabajado me dejé mi platica ahí, en la billetera, con los papeles y todo, hasta la platica se fue con todo, y yo lo que quiera debo con lo que tenía puesto, hermanito. No tengo ni para decir por dónde me voy a ir, ni que qué voy a comprar, ni qué voy a comer, porque lo que tenía, fue que dejé guardando ahí y fue que se quemó. Todas mis cosas mías, todo, todo, todo. Las causas del incendio son motivo de investigación. Mientras tanto, estas familias esperan que la Alcaldía Municipal los ubique en un albergue temporal, pues perdieron todas sus pertenencias. CNC Noticias Autoridades indígenas en el municipio de Lloró alertan sobre posible desplazamiento, por supuestos, bombardeos cerca a sus comunidades. Autoridades indígenas del municipio de Lloró dejaron ver su preocupación por los fuertes bombardeos, al parecer, realizados por el ejército en contra de grupos armados en esta región del departamento, que está afectando el desarrollo normal de las actividades diarias realizadas por las personas que viven en estos lugares. Sí, la verdad es que tenemos una preocupación bastante grande, ya esto es con referente al orden público, que se ha presentado, ha estado un poco bastante complicado en la zona de Lloró, especialmente en las comunidades indígenas ubicada en el resguardo del Alto Chitré, la cual pues nosotros tenemos muchas preocupaciones en el sentido de que ha habido ¿Qué es lo que nos ha hecho? Las comunidades están en alto riesgo de desplazarse, hacemos un llamado a las instituciones, a todas las instituciones para que podamos rodear a la comunidad, podamos llegar a las comunidades y darle también la asistencia humanitaria, porque si no, pues puede ocurrir que las comunidades terminen desplazadas y no queremos que suceda eso. La verdad es que en lo que corresponde a Lloró este año ya se han presentado varios casos de situaciones parecidas y las comunidades han seguido resistiendo. Esperamos que tanto la alcaldía, la unidad de víctimas, la Defensoría del Pueblo y todas las instituciones podamos hacer un esfuerzo y acompañar a estas comunidades. En este momento una de las preocupaciones más grandes es que las comunidades no pueden salir libremente a buscar sus alimentos, a cazar, a pescar y a buscar todo lo que le provee el territorio. Entonces para nosotros es una preocupación bastante grande. Sí, de hecho pues ya en este momento pues ha llegado también el Cabildo Mayor que viene de la zona, que tiene una información acerca de todo lo que ha venido pasando y la idea es de nosotros como organización generar como este espacio también para que las instituciones puedan asumir su responsabilidad. Rubén Tequia, presidente del Cabildo Mayor de la zona Alto Chitré del municipio de Lloró comentó lo que está pasando en estas comunidades indígenas del Chocó. El 17 de noviembre es hora a las 6 am hubo un bombardeo en la cerca de las comunidades indígenas y con esa razón los indígenas temorizaron tantos los hombres y mujeres y los niños. Y no se puede irse a sus fincas para traer su alimento ni el cacerías ni el pescan. Y las comunidades quieren desplazar hacia el municipio y nosotros los autoridades no estamos de acuerdo para desplazarse. Así nosotros perdemos todos los equilibrios y no resistimos ahí el mismo las comunidades. Mejor exigimos ayuda a las instituciones como ONG, Federación Luterana, Ayudas Humanitarios y Unidad de Víctimas. Y para que haga un refuerzo y nosotros sufrimos tanto los hambres como los niños. Y como nosotros indígenas no costumbres vivir al pueblo o al municipio, vivimos sus costumbres en sus territorios. Y nosotros no estamos de acuerdo en desplazarles porque nosotros no podemos dejar todo el territorio, casa, a las familias y nosotros que más sufrimos y desplazamos. Mejor que hay instituciones que se hagan el ayudas, que se gestione y asume y colaboren a nuestros pueblos indígenas lo que está pasando. Hasta la fecha no ha habido representante de autoridades del Chocó en estas comunidades indígenas. José Kleiner Palacios, CNC Noticias. Gracias a ustedes por visitar nuestras redes sociales. Recuerde que su opinión es importante para nosotros. Pausa y ya regresamos. La Comunidad de Víctimas. La Comunidad de Víctimas. Gracias por ver el video.